Fue un centro de copiado, sacaba copias y copias y copias, aquello era sacrificado, era un dolor como de aquí hasta aquí, porque claro, subir y bajar la fotocopiadora. El primer trabajo que yo recuerdo que fue remunerado, yo era mi época de estudiante en Mérida, en la ULA, trabajaba para una cadena de ensaladas y bueno, la verdad es que no sabía mucho, yo era el probador, probaba el queso, el jamón, los vegetales, la lechuga, todo, las salsas, las bebidas y bueno, se fue el probador. Fue recreadora infantil a los 13, 14 años, les tengo que confesar que no, me lo disfrutaba mucho porque los niños eran un poquito traviesos, me jalaban las colitas, el traje, pero bueno, sin embargo me gustaba mucho porque comía muchas chucherías. Fue en un canal de televisión de acá de la ciudad, había que visitar varios sitios nocturnos hasta altas horas de la noche, era bien rudo porque había que estar persiguiendo la rumba de cada persona y llevándole todos los detalles a quienes nos veían. Fue en el colegio, todos me preguntaban que dónde había comprado la borra, que dónde compré la pulserita, que dónde compré y comencé a vender todo lo que yo tenía y mi mamá se dio cuenta que estaba vendiendo mis pulseras, estaba vendiendo mis útiles escolares y mis cuadernos y me dijo vamos a comprarte cosas para que las vendas y así comenzó toda una comerciante en el colegio. ¡Gracias!